Aun cuando hay quien asegura que los semáforos del crucero vial de Libramiento y Francisco Villa no están bien calibrados, y hay poco tiempo para que pasen los autos generando un caos vial, que a la vez genera contaminación, consumo exceso de gasolina y estrés vial, CPS Noticias confirmó que se trata de falta de cultura vial y no respetar los señalamientos. Gracias al reporte ciudadano, se realizó un recorrido al cruce de las avenidas Francisco Villa y Luis Donaldo Colosio, y quedó de manifiesto que la problemática no es la duración de los semáforos, ya que cada luz verde dura 35 segundos, lo que le permite el paso a un aproximado de entre 15 y 30 vehículos, dependiendo la velocidad que estos lleven. El problema radica en la falta de cultura vial entre los conductores, ya que debido a que algunos de ellos suelen pasarse la luz roja, lo que provoca que los pilotos que tienen luz verde a favor no puedan avanzar al cambio de luces, y esperan a que aquellos infractores terminen de pasar para evitar un fatídico accidente. En este sentido, el subdirector de Vialidad, Everardo Rubio, explica cuál es el criterio para programar la duración de la luz verde. Un cruce de un semáforo, dependiendo de cómo lo quieras programar, si es manual y lo puedes programar, lo puedes programar desde 20 segundos en cada turno que toque, con su defecto le puedes dar hasta un minuto, un minuto 10, es programable, se puede programar. Sin duda alguna, la falta de cultura vial y el no respetar el señalamiento en calles y avenidas es y seguirá siendo un problema en la ciudadanía. Para CPS Noticias, Daniel López.